La cumbia mexicana Este tema se nos va a dedicar en especial Esto nos llaman a todos los borros escas El sabor de la cumbia mexicana Anarquía 99 Chicos locos Primos de la 28 Borros escas Venga el sabor Y dice Para Ivén del Calimba Panchitos de la 13 Ya nos vamos gracias Y dice Esta noche bella De alegría me muero De noche bella De alegría me Venga y dice con sabor Hay cumbia y que maya Van sonando los cuerpos Hay cumbia y que maya Van sonando los cuerpos Como dice Como dice Como dice Vamos a bailar Solo para la raza de aquí a 99 Borros escas Con el sonido Primos de la 28 Borros 166 100% Yemaya Gracias Cumbia y que maya Voy siempre con el sello Cumbia y que maya Que quiero bailar cerca la montaña Cumbia y que maya Disolvidar el pasado es depender Del presente pero el orgullo de mi gente Es que te apoyamos por siempre Eso lo dicen los homies del barrio 13 Mis acabos Salud especial De Andrés Contreras y Grupo Yemaya Como dice Para toda la banda de la Unión Americana Venga el sabor Venga el sabor Para los niños sonideros Martín y Juan Dándoles forever Ándale Y este es el sabor del Grupo Yemaya Dice porque yo sí sé llegar Súbele Dice a todos Dice a todos Todos mis vecinos para el banda Apoyando A los mejores sonidos Hoy siempre apoyando a Yemaya Gracias Toda la sensación traviesa Para publicidades barrios La chingaya llegó Publicidades barrios Hoy presente Dice como lo dijo un poeta Yo nací para amarte Yo nací para amarte A esta noche para Xochitl Dice siempre te amaré Dice mi chiquita hermosa Dice Hoy presente Salud para Karina De parte de la radio Puro amor perrón Hoy y siempre y siempre Con el sello de casa Yemaya Salud para los niños de la noche Con la sensación traviesa San Pablito Topaz Esta noche en con el saludo Vamos a bailar Vamos a bailar Salud para mis chamacos El sonido Niños bajaderos En Naldo y Cheque Ahí son para José Anarquía 99 San Felipe en el progreso Para Naldo y su novia bonita Yemaya Andina Chicas desmadrosas Bailar Cerca de la montaña Cumbia sabrosita Cumbia yemaya Esta noche la cumbia yemaya Que quiero bailar Dice en el cielo Y una estrella Que no deja de brillar En la tierra De una niña que no Voy a dejar de amar Ahí son para Yaren De Pater Pancino Esa noche Venga el sabor Venga el sabor Salud para mi chamaco Niños del barrio Ahí son para Iván Para los dos Los canalitos 21 Salud para la niña La niña más hermosa Como siempre Hoy siempre para siempre Oye maya Vamos a esca Súbele Ahí son para Linda Ella es Súbele Caribeño el loco Ahí son para Inés Pese 10 María Récord Salud para las chicas Sle Oye con el saludo Tengo que buscar Venga ese sabor Y dice Como dice